Aquí me huelen y me huelan comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a tener una recopilación de mis mejores clips en Twitch. Clips que por cierto, gran parte de ellos los habéis hecho vosotros y vosotras, vaya, en los directos. Así que mil gracias a todas las personas que hacen clips en mis directos. Bueno, gracias a vosotros salen estos pedazos de recopilaciones. La de la semana pasada la verdad es que la apoyasteis un montón y me gustó mucho porque la verdad es que me hace mucha gracia editar este tipo de vídeos. Y bueno, aquí vais a encontrar pues eso, mejores jugadas, espotazos, no sé, cualquier tipo de cosa. O sea, enfados, momentos épicos. Así que nada, os dejo con el vídeo. Recordad que es una recopilación de clips en los cuales pueden haber clips bastante antiguos. Así que no os asustéis si veis alguna Twitch con 15 tasers o cosas así. Y tampoco os asustéis si veis juegos que no son Rainbow Six. Porque bueno, no solo juega Rainbow Six y a veces pues también hacemos directos de otros juegos y salen clips pues que están divertidos. Así que también los meto en la recopilación. Una vez dicho esto, os dejo con ello. Espero que lo disfrutéis. Si planto, o sea... ¿Vamos? Ya está, ya está, hemos ganado. Hemos ganado. No puedes subir al desplantar escena. Míralo, míralo. Seguro que viene agachado. ¿Lo has puesto? Bueno, no. No, no sé, es que esta gente es impredecible. ¿Dónde? Eh, en puerta. ¿Ollo? ¿Qué? Juega en comunicados. ¿Qué? Sí, cabrón. Juega en comunicados, si no, no tenía ni puta idea. ¡Ah! ¿Qué? 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 Pero tío, este puto juego es que es increíble, tronco. Es que es increíble este juego. ¿Qué cojones? Ah, mierda. Me han piqueado desde la bomba. Joder, qué mal. Lo estoy haciendo. Oh, mal. Muerta la valquíria, cabrón. Joder, mierda. Esa, un día planta. No, corre, corre, de frente, corre. ¿Por qué me estoy skripeando esta partida, tío? Es que Vigil está aquí en... Falta un mute y el otro, no sé. Un smoke, vale, lo tengo. Está marcado. El mute está en punto. El smoke está romeando en las carreras del tiburón. Prost, próstata arriba en garaje, próstata arriba en garaje. Voy a ver si me cargo yo el... ¡Ay, el spot, bro! Puedes skripear eso, si queréis. ¿Habéis visto cómo lo ha matado Daisy? En plan, ¿te pones ahí? Pues está rato con la novedad. Lo habréis notado en los directos, más de uno, intuyo. ¡Pum! Estoy hoy que los veo a través de las paredes, ¿eh? Se me van a notar los hacks. Se me van a notar los hacks. Se me van a notar los hacks. ¡Muere! Venga, ¿dónde está el siguiente? ¿No se sube? ¿No se sube? Alargarse ahora, porque perdemos toda la altura. No, no, no. No me largaría, pero hay que tener muchísimo cuidado. ¿El chopper? Chopper, chopper, chopper. Sí, estos son los de monumento. Los de monumento, son los de monumento. ¡Hala, uno menos! ¡Oh, qué buena esa! ¡Otro! Dios, skripea, ¿haces eso, tú? ¡Le he metido al piloto en toda la cabeza, niño! ¡Hala, lo bajo motón, eh! Vale, el Wamae está... ¡Wamae está ahí al lado! ¡Los de monumento que ya viva! ¡Halí! ¡Los últimos natas, Thomas, te digo si...! Se ha calcillao. Se ha calcillao. Se va a cancelar el game, ¿eh? ¿Ahora hay? Se ha cancelado. ¿Qué ha pasado? Connection Failure y se ha cancelado el game. Se ha cancelado el juego, tío. ¡Oh, tío! ¡Qué guapo! Se ha metido dentro, se ha metido dentro del punto. Aquí está. ¡Fuck, hay una! ¡Fuck me! ¡No! ¡No! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo?! ¡Muy bien jugado, chavales! Aunque no hay eso, nada. ¡Mira, mira, 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 mira! Estaba en el su... ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Joder, monito! ¡Mira la donde estaba! ¡Y no la vimos! ¡¿Qué coño!? ¡Juri! ¡Soy yo! ¡Date prisa! ¡Tengo al jefe dándome voces por aquí! Tenía que probarlo Tenía que probarlo ¿Qué pasa, Albuena? ¿Cómo te va? Tenía que probarlo Tenía que probarlo ¿Cómo te he sacado, crack? Mira en el pasillo de tiburón Y caí detrás de la mira Chicos, un segundo Tengo visión de B y no hay nadie Pues rotamos Vale, no, acaba de entrar ahora Valkyria Puto juego, tío Puto juego Vale, parece que no hay nadie por tiburón Sí, Valkyria Valkyria en el pasillo, en cocina Pero, ¿cómo que en cocina? Sí, cocinaba, Fernando ¿La has visto, no? No Pero es a mi izquierda En la puerta de izquierda Sí, es a mi izquierda Tío, ¿la cargáis a la izquierda? Vale, Valkyria No lo sé El ping, tío Qué bien, no soy solo yo No me puedo mover Ya puedo Yo no, ¿eh? No puedo No puedo moverme No, tío Mil de ping ¿Ya? No No ¿Cómo? ¿Cómo ha muerto, Miguel? Eh, pues el ping me ha tirado Baja, Capri, si puedes Voy yo, voy yo Pues ahí te he intentado hace Hace media hora Tío, pero si le he dado Vamos, que va a haber uno ahí Pues nada, veo el juego en blanco y negro Joder Putos bugs Que he dado un bug Bueno, vamos, yo te digo Que yo lo he ladrido En vez de mi perra No hay nadie No hay nadie Estamos aquí compartiendo Ah, vale Te va, te va, te va Te va Tengo que jugar a pipa Aquí mola mucho jugar una class Pero Los señores Los señores de Ubisoft han decidido que mejor voy a Que ya toca Ay, ay, que susto, oye ¿Para si lo voy a? Si Vale Hombre, no hace falta No hace falta Me está súper tocada, tío Ya está Tío, tengo la piel de la guira ¿Qué pasa, Marina? Pues aquí Pasándolo bien Que puta mierda Suena ahí Este pasillo antes no estaba aquí, tío La verdad es que hemos dado un montón En plan, el ¡Chis! ¡Ay, puta madre! ¡Joder, a la puta! ¡Ah, tú! ¡Ah, tú, tú, tú! ¿Cuando con la dos sub se usa la misma? Creo que va a ser lo mejor Cuando la rola me pide se la cae en dos Estos perritos no atacan garaje Vale, duda Si yo tiro un C4 aquí Se rompe ¡Mierda! Yo no quería hacer eso ¡Muerta! Quería tirar las de esas Quiere encargar a la madre Soy la clase Pero me da un poco de huele Confiad Confiad en mí ¿Ves? Da igual, da igual Yo hago respawn hasta con clase No hay problema Se ven las piernas Ahí, más o menos Si es un poquito más mejor Se ven las piernas Mirad la cámara de mármol Que ha rotado No, está ahí en servidor Está en servidor Es más mono con ahora Igual si en el que va a que ustedes Tenemos el C4, ¿verdad? Pues aquí Sí Cabrón Estás pateando ¡Uh, uh! ¿Qué es eso, tío? La Sofía la tenía ¿Se ha quedado quieto? No, bolitos Ni pa' uno, bro Tú eres la pobreza ¿Qué onda? Tío, ¿qué? ¿Para que lleváis maestro con granadas? O sea, ¿por qué? Si ¿Qué está haciendo? ¿Eso es una persona? Ah, pues sí No, tío Es que siempre matas a alguien A ver Ese tenía Ako Que me estaba apuntando Y yo con el punto rojo ¡Oh! ¡Oh! ¡Excelerio! ¡Pst! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!